Yo sé que Nico no, seguro no Nico no, yo no, vos no Nico no, vos yo, Angie, pareciera que piensa igual a nosotros, y ya está, somos cuatro Angie por ahí te tiró unas cosas, pero creo que también que nos está bien con él, con Romy, con Romy, con Romy por ahí se da, pero sabe como Romy sí, tampoco le cae bien, le hace el jueguito que hace Romy en la infancia, está bien después, Abel, por momentos la veo muy influenciable Mariano ni hablar, Mariano ni una tortilla nosotros haríamos esos cuatro y a Mariano Mariano y Brian son los que no, no sé Mariano y Brian son los que no, no sé Mariano le ponen así Capaz que la votó Vale, porque cuando dijeron eso de que había que votar distinto, porque si no nos decían que era complot, capaz que al pasar eso, porque él me miró como que dijo, tipo, no voy a votar como dijimos. Ahora no hay que decir nada. Me preguntó a quién quiero que esté en placa, a quién vio placa en realidad. La próxima. Dije a Fernando y a... a Fernando y a Romy. Claro. Y a Angie, y si hay un fulminado. Dije que me gustaría que la placa sea así, porque no quiero que se vaya Angie. Porque siento que... Si hay dos contra dos, va a estar bueno. Claro, sí. Sí, en realidad. ¿Qué es mejor? A que haya... Tres contra uno. No sé, igual te he dicho que se... está bueno. Sí. Más divertido. Yo estoy feliz. Sí, re bien. Re bien que sea. Le dije que... ¿Eh? Re bien que sea. Ay, al fin. Y después, eh, Vale. Al fin. No sé, Vale. Y Vale es como que... De última tampoco teníamos cierto, cierto, cierto su voto. No, no, claro, muy bien. Su pensamiento, no su voto. Porque capaz que el voto no va a haber. No, no sé, como que... Su pensamiento como que yo... Ay, me parece. Pará, lo voy a buscar hablar. Sí concreto. O por ejemplo, cuando había que hacerlo en el Twitter, como que ella decía, no sé si eso me conviene, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Sí, chiflado, y que Vale era raro. Sí. Que Vale era... Por momentos era muy raro. Que siento que la última semana tuvo una re buena actitud en todo. ¿Dónde sí que tengo algo que ver que estén tipo... ¿Afuera? ¿Solos? ¿Quién? ¿Tiene que ver que estén solos? Por ejemplo, está Nico, o el otro, ¿cómo es? ¿Que estén como en el medio, o que no tiran para ningún bando? No, como que también se le abrieron del equipo, y que... Y que Vale también no van para ningún lado. Ah, sí. Como que... Es que ellos no quieren equipos, grupos, armados, pero tampoco les gusta el que está ahí, que no sabe qué mierda hacer. Claro, sí. Yo, por ejemplo... No sé ellos, la gente. Claro, sí. A mí, por ejemplo, Vale no convencía, de todos modos. Sí, sí. Yo pensé que se quedaba... Yo pensé que se quedaba por buena, pero en realidad la verdad que a la gente le gusta el que juega. Sí. El que está haciendo algo que genera algo adentro de la casa. Y no el juego de... El hombre. Que es una pelotudea. O sea, el que está haciendo algo. Después me dijo que Romina también tiene como... Como que es... ¿Cómo se llama? Ah, porque como que me dijo que yo... Ah, no, yo se lo dije. Que yo soy como que tengo marcado lo que quiero. No es que voy desvariando. Claro. Y él me dijo... Bueno, igual en el otro bando, como decís vos, hay una chica, Romina, que también tiene claro lo que quiere. Y le digo, no. Para mí, ella se deja manipular por lo que le dicen los demás. Sí. O sea, si un día la manipula uno, hace una cosa. Si un día la manipula otro, hace otra cosa. O sea, como que ella va atrás de otro. No es que ella es la cabeza. Igual, Loreate, que los votos que van a venirse, la votación siguiente, ella te va a votar a vos, seguro. Ella me va a votar a mí, aparte de esta dele decir que yo la fulminé. A cada rato lo dice. Ah, sí. Ah, yo ya estoy fulminada, me dice. Yo no hice la fulminante. Sí. Y aparte, nunca usaría mi voto en ella. Imagínate. No me voy a gastar una fulminante para fulminar a ella. No, claramente no, querido. No, no sos tan importante para mí. Como es que te regaste buena cosa. Son cuatillo del amor. De los ritmos de hablar a mí. ¿Cómo es esto? No, es muy bueno. De los ritmos de hablar a mí. De los ritmos de charlas que tiene conmigo está marcada. O sea, dice, tipo, está segura de lo que quiere. Sí, bueno, también en la mesa le di eso. Sí, sí. Pero hoy, por ejemplo, a... A Brian. No sé. ¿Qué? No, como que no sé si... ¿Qué dice? No sé si es para qué... Para hablar. Para hablar, ¿entendés? Como que está bien con todos. Sí, sí. A Brian como que está bien con todos. Lo que pasa es que a nosotros, a Brian, no nos conviene peor a los del otro lado. No. No. Por ahora no. Lo bueno es que a Brian se lleva de contra bien con Nico y... Igual sirve que igual sirve que pase... No, no, de todos modos sirve que pase eso porque si está en otro lado, aunque él se dice estar en el medio. Sí. Pero estando... Pero estando... Sí, vota parecido a nosotros. Sí, vota parecido a nosotros. Sí, vota parecido a nosotros. Información... Por eso sí. Si no, no le queremos nadie. Porque a él le habla de que juega. Sí, a él le cuenca. A mí ni un pedo van a hablar de juega. No. A mí también le lo cuentan. Claro. A mí ni un pedo. No. No. Y cuando le pongo a la pared. De hecho, yo... O bajo. Sí, yo... O sea... Chao. No. Para mí no tiene mucha... Mucha vuelta. O capaz que la quieren poner de vuelta a mí. Con este que Fernando le tiró a Belu... No te sientas tan fuerte que Valeria se fue. O sea... No te sientas tan fuerte porque te salvó la gente. Porque a la próxima placa Valeria se fue. Así le dijo. Tipo como diciendo... En la próxima que estás en placa te vas a la mierda. Ay, vea. Si no se va a ir. Ay, vea. No sé. No sé. Qué tipo raro. En realidad no es valo. Él quiere tener la verdad absoluta. El perfecto, como decía. Es el perfecto. Cami sabía leer tan bien el juego. Y Solano que la bota ahí está desde que entró a Romina. Qué loco. Cómo no le hacía caso. Yo a Solano me decía. Andá, botá la fulminada. Me decía. ¿Alguien? A Romina. Desde el principio. Yo le decía. Andá fulminada a vos. Tomando calor. Sauna. Tomando sol. Tomando calor. Colón. Ay, sí. Está grande de café. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Qué es en un sauna con ropa? No, yo no. Yo estoy con ropa. ¿Esto es tuyo? No. 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 ¿Puedes seguir con el freezer? Venga, agua. Vamos. 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 Vamos.